bueno aquí empezamos en las catalinas ayer que estábamos haciendo el vídeo alrededor de tama nos dimos cuenta que si no hablamos durante el vídeo se vuelve un poco aburrido entonces hoy decidimos como ir probando a ver qué podemos decir y qué cosas se nos ocurren decir de camino aquí voy con ile que va todo terreno pasando por los ríos secos hoy es un día nuevo para ile hemos estado viendo un montón de vídeos y tutoriales de algunas cosas hay que tomar en cuenta y acaba de decirme que les sirvió un vídeo que vimos donde decía que hay que abrirse para hacer las curvas porque nos hemos topado con un par de curvas que son en codo y si no se agarra muy cerrado pierde impulso y pierde fuerza pero súper súper está lo más chido el sendero y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Se vienen bien temprano, dan la vuelta. Son alrededor de 18 o 20 kilómetros. Son un poco cansados porque es bastante técnico. Bueno, es relativamente técnico en realidad, pero hay como sprints y otras cosillas que lo hacen a uno exigirse un poco más, entonces desgasta un poco más. Pero está rico venir temprano para ya el resto del día poder disfrutar e irse a cruzar la playa con quienes vengan. Si vienen solos, si van a tener un rato solos, o con familias, o como gusten. Bueno, llegamos. Gracias.